Enigma Enamorado de la plata Siempre con los que matan No me olvido de mi mapa Decora con mi ganga Siempre ando con mi niki Siempre ando con mi rapa Fronteando por las noches Las luces no me atrapan Una copa de martini Aunque sea de la barata No, 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 no Pute mi chofer Mientras el auto derrapa Y es que si está lo mío No me importa la plata Seré tres en el cuerpo Y el alma se desata No, 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 no Encéndeme el carro Pero no quemé la llanta Seré tres y tengo plata Te dejaría ir Pero me haría falta Ella baja la mirada Y yo el pantalón Baby, me faltan dos Para comprarte la cartera De Christian Dior, bebé Y baby, por favor No hagas mierda Y no hago mierda Esa es la lesión Tú me pusiste el party on Y eso soy tu faraón Y si sabes que por ti Estoy escribiendo esta canción Por ti me junté entre temas Y esto un peliculón Eso de tu piel de santa Me pone en adicción Y a veces la calle Se me sale Siempre firme con mis ideales Apotando por los que más saben Falsos ya no caben Estoy pisando el acelerador Con mis reales Siempre ando con mi niki Siempre ando con mi rapa Fronteando por las noches Las luces no me atrapan Una copa de martini Aunque sea de la barata No, 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 no Pute mi chofer Mientras el auto derrapa Y es que si está lo mío No me importa la plata Cero estrés en el cuerpo Y el alma se desata No, 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 no Mami, ey Con cero estrés voy por la calle Ey, ey, ey Sin importarme los detalles Ey, ey No soy el rey Pero mi nombre está en el trono Y ya dije antes sonar Ya te quedas loco Encendí uno que me tiro poco a poco Disfruto el momento Que olvidé sacar la foto No veo el cielo Desde hace años que lo toco De mí salen Soles por la forma en la que exploto Por la forma en la que exploto Me van a ver Con mi sangre de vanilla No quiero la tuya Esa es sangre de mentira Nos juntamos los tres mejores de la liga Y es que acaso No ven, no ven No busquen a los mejores Que aquí estamos los primeros Y es que no ven, no ven, no ven Por los flores que tenemos Ganamos el premio, no ven Siempre ando con mi niki Siempre ando con mi rapa Fronteando por la noche Las luces no me atrapan Una copa de martini Aunque sea de la barata No, 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 no Puto en mi chofer Mientras el auto derrapa Y es que si está lo mío No me importa la plata Cero estrés en el cuerpo Y el alma se desata No, 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 no Voy a estar cubriendo oro Le pagaron Y todos los que critican Se apagaron Corro, lloro, bailo, salto Pero caro Malos momentos se fueron Y los buenos llegaron Y llegaron junto a Tugma Beso en la rumba Si hago buen rap De calidad, del que te gusta Gusto verte bailar en la disco Como nunca En vez de rap quiero que pongas rap En mi tumba Y yo sabía que me iba a pasar Que tarde o temprano me iba a llegar Ahora me encuentro en un mejor lugar Donde todo quiere estar Encendí uno que me tiro poco a poco Disfruto el momento que olvidé sacar la foto No bebo el cielo de ti o seño que lo toco De mi sale en sole Por la dieta queda loco Encendí uno que me tiro poco a poco Disfruto el momento que olvidé sacar la foto No bebo el cielo de ti o seño que lo toco De mi sale en sole Por la forma en la que exploto Ey, ey Es el hard con el yo Dijo si el yey, yey, yey Put up your record Golden boy León en la casa Mami Yeah Mami No bebo el cielo de ti o seño que lo toco No bebo el cielo de ti o seño que lo toco